Pues no tenemos ningún tipo de medicamento ahorita. En los estados fronterizos como Baja California, Nuevo León y Tamaulipas ya se ha reportado un incremento de casos. Todos estamos aquí pues amontonados, expuestos a cualquier enfermedad. Hoy Brenda y su familia tuvieron la fortuna de recibir atención médica, pero las largas filas de migrantes muestran la magnitud de los tantos que están enfermos. Sí, pero la necesidad nos ha hecho emigrantes venir aquí, pero sí pedimos que nos ayuden. En Reynosa, México, Víctor Hugo Castillo, Noticias.